¡Hola amigos y amigas crafters! Bienvenidos de vuelta a otro episodio de Arts and Crafts. Les traigo una manualidad bastante divertida y que podrán reutilizar cada año para Pascua. Cómo hacer huevos de foamy moldeable. Para esta manualidad solamente necesitarás foamy moldeable de color blanco y los colores que desees agregar para la decoración de los huevos. Antes de comenzar, no olvides darle click al botón de suscribir. Iniciamos. Para comenzar necesitaremos hacer la forma de los huevos con el foamy blanco. Una bolsita de foamy te alcanzará para hacer 3 huevos. Después iremos tomando otros colores y los comenzaremos a decorar. Lo padre de este material es que se parece a la plastilina y se puede moldear fácilmente. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que hayamos terminado la decoración es importante dejarlos a secar durante 24 horas y separados uno del otro para que no se vayan a pegar. También les recomiendo ponerlos parados para que no se aplasten de la parte de atrás a la hora que se estén secando. Al final tendremos estos padrísimos huevos de foamy moldeable. Como vieron fue una manualidad bastante sencilla que pueden compartir con el resto de su familia en este gran día tan especial que es Pascua. Si les gustó esta manualidad no olviden darle click al botón de suscribir y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.